El Eterno Eterno no es sólo lo que no tiene fin, es lo que no tiene principio, lo que no ha sido creado, aquello que está en el origen de todo. Eterno es, en otras palabras, lo divino. Por eso la vida eterna no es sólo aquella existencia feliz e inmortal que se nos promete más allá de la muerte en otro mundo. Es la vida transformada por el Espíritu de Dios que hace hijos suyos a quienes acogen por la fe su palabra. Quien experimenta esta realidad ha pasado ya de la muerte a la vida. Su vida adquiere sentido, es vida de verdad. Esperemos con anhelo la vida del mundo futuro, pero vivamos de tal modo que el mundo presente ya comience a ser la tierra nueva prometida donde habite la justicia. Y que Dios nos conceda tener hoy un bendecido día. Amén. 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 Amén.